Y le lleva al negrón rico y tira... Mustafá, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? No fue falta, no fue falta, hermano. Una falta gravísima, Mustafá, te has merecido la amarilla. Pero, ¿cómo la amarilla? Esto es un robo, hermano. ¿Cómo me hace esto a mí, señor? No puede ser. Fue una conducta antideportiva, igual está todo bien, Colmi, amigo. Colmi, hermano, mejor nos llegamos a cantar. Hoy no vinimos montando nuestros caballos, hoy vinimos a cantar como siempre, sin ensayo. Cuando arranca una rosa me gusta morder el tallo. En este rap decimos verdades, que luego subrayo. Esta mañana se me durmió el gallo y casi me desmayo cuando recuerdo cómo fue la hasta luego a Cristina en Plaza de Mayo. Ya, Cristina, nuestra heroína, una gran presidenta. Aunque el gorila vende patria, lo contrario comenta. Daniel Osvaldo los rumores alimenta. Cuando boliche frecuenta, eso genera que la prensa especializada esté más atenta. La alfombra de la casa del primer chanchito estaba polvorienta y la soberanía de la patria se verá un tanto amarillenta. Defenderemos más que nunca nuestras conquistas. Quieren sacar los feriados para que el negro no sea turista. Somos soldados de un proyecto que nos tuvo como protagonistas. Como cuando le llevamos unos cuantos pantalones a la modista. Quizás seamos poco objetivos, pero somos realistas. En el gabinete ya no habrá ministros, sino una manga de accionistas. Somos más negros que relleno de empanada tucumana. Somos más negros que decir, me quedo corta la semana. Somos más negros que acostarse con la cama distendida. Somos más negros que reírte de tu hermana porque estás estreñida. Opa, qué feo eso, hermano. Somos más negros que a la noche sabanear un pedo. Somos más negros que ser presidente por doce horas como Pinedo. Ya, somos más negros que chupar un turrón duro en Nochebuena. Somos más negros que mirar el programa de Franchela para que diga, ¡Es una nena! Somos más negros que perder un duelo intelectual con Santiago del Moro. Somos más negros que no comer criadillas porque son huevo de toro. Ya, ya, somos más negros que pedir un trago de coca y tomársela toda entera. Somos más negros que los radicales que vendieron todas sus banderas. Somos más negros que culiar y ahí nomás prender un faso. Somos más negros que tirarse en el mar a disfrutar de un bello caso. Ya, somos más negros que dudar de cuántos días será este retraso. Abrázame hasta que vuelva Cristina y se vaya este payaso. Ya, Colmi, hermano, Colmi. Colmi, esta semana no te olvides que tengo el tema del plomero. Emocionante lo de Plaza de Mayo hablando del plomero. Exactamente. ¡Gracias! 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 Gracias.